¿Cómo lo hacen? A continuación en ¿Cómo lo hacen? Estamos atascados. ¿Cómo lo hace la máquina de construcción más versátil del mundo para salir del barro? Todos los edificios grandes y pequeños empiezan siendo un agujero. Antes se necesitaban muchas de estas. Pero ya no. Desde su invención hace 60 años se han construido casi un millón de retroexcavadoras que han jubilado las palas y los cubos de todo el mundo. Pero construirlas no es fácil y aprender a manejarlas bien puede costar años. Entonces, ¿cómo lo hacen? La retroexcavadora puede deslizarse por barro y hormigón. Para darse un respiro de la dureza de la construcción, nada mejor que unos bailes en grupo. Son tan versátiles que, desde que Joseph Cyril Bamford puso una bala y un cubo gigante en un tractor, las retroexcavadoras siguen siendo las más utilizadas del mundo. Worcester, Staffordshire. Aquí se fabrican 16.000 retroexcavadoras al año. Hace casi 20 años que Ian Skelton trabaja aquí y es el encargado de toda la línea de producción de chasis. Aquí es donde soldamos las partes principales del chasis. El chasis es el esqueleto de la retroexcavadora. Todas las demás partes dependen de él. Así que tiene que ser resistente, pero también ligero. Todos los componentes están hechos de chapa para que las partes no se desmonten cuando haya presión. Luego, la chapa sube hasta los lásers y ahí se corta. Un láser corta la lámina en 53 partes separadas. Se presiona cada parte de modo tridimensional. Y después, los robots entran en acción. Aquí, a nuestra izquierda, tenemos a uno de nuestros robots, donde se suelda el chasis. Los robots soldadores alean las partes con una llama a 3.000 grados. Transforman la chapa en una estructura extra rígida, hecha de tubos de acero vacíos. Pesa unos 1.000 kilos. Una vez tenemos la columna vertebral, les toca a los brazos. Transmitir toda la fuerza de un motor de 4,4 litros al cucharón, que está a 8 metros, puede suponer un problema. La respuesta está en los tubos. Llenos de aceite a 250 veces la presión atmosférica, conducen la fuerza hidráulica desde el motor al cucharón. El problema es controlar esa fuerza. El gran conductor Oliver Kiatz nos lo mostrará mejor que nadie. Hay que saber manejarlo bien. Hay que saber qué usos tienen las palancas. Muchos operarios tardan dos o tres años en aprender a utilizar bien la máquina con todos sus recursos. Mueve los brazos con dos palancas. Básicamente son dos palancas con muchas funciones distintas. Con el sistema de seguro, tiramos de la palanca hacia atrás para levantar la pluma. Hacia adelante lo dirigimos a la trinchera. Un poco a la izquierda o a la derecha, arriba y abajo, y las funciones de llenar o vaciar el cubo. Con las palancas también se controla el bombeo de aceite a los tubos. Y estos lo envían a los pistones. Cuando aumenta la presión, aprieta los pistones y se mueven los brazos. Si revolucionamos el motor, las bombas trabajan más. Cuando aumentamos las revoluciones al máximo, optimizamos el flujo hidráulico, la fuerza de excavación y el flujo de aceite en el sistema. De este modo conseguimos el máximo rendimiento. Los hidráulicos son los músculos de la construcción. Pero de nada sirve si no se puede acceder al trabajo. Esto es una pista para excavadoras. Pero no para competir entre equipos. La lluvia puede convertir el puesto de trabajo en un atolladero en pocas horas. La retroexcavadora se come el barro a cualquier hora. No tiene el poder de atraer a las chicas. Pero con un motor de 4.400, el poder que tienes es del nivel de un Maserati. El barro es un asunto delicado. Si las ruedas no se adhieren, no importa la potencia del motor. La retroexcavadora se atasca. Estamos atascados. Eso es, ¿no? Venga, pequeña. Si no pueden usar las ruedas, lo mejor que se puede hacer es salir por patas. Eso nos lo enseñan en los cursos de formación. Oliver es uno de los mejores. Aún estoy aprendiendo. La retroexcavadora. Pala, cubo y tractor. Y un poco de baile. Poderosa, versátil y curiosamente elegante. Y si aún se preguntan qué hace que sean las más populares del mundo, intenten hacer esto con un bulldozer.